Nunca hubo un aire para ti que despertara en mi tanta sensación de amar Besa mi boca que no quiero regresar, dejemos que esta noche ponga en su velocidad No te preocupes si nos toca el mañana y si ves que tendré llorines y trompetas Quizás no sabrá que fracasó esta poeta, la salva se rana y ninguna con sombre Si como tu marido, como tu marido, como tu marido, mira como tu no hay Como tu marido, como tu marido Como tu marido, como tu marido, como tu marido, mira como tu no hay Como tu marido, como tu no hay Mira el camino Como monta, con todo te equipas No te preocupes, no te preocupes, te mando mi carro a querer Así de monta, con todo te equipas Y ponga en vino de comida en esta mesa, porque el terreno ya tiene su princesa Y ahora tu busque, tu cantillo, tu preciosa dama, que sea derecho donde voy a ser amada En el no habrá, oro, riqueza, mi fama Pero si estará mirarte que te mataría por mi pozo de espada Y en el no habrá, que sea derecho donde voy a ser amada En el no habrá, que sea derecho donde voy a ser amada Como tu marido, como tu marido Como tu marido, como tu marido Como tu marido, mira como tu no hay Como tu marido, como tu marido ¡Suscríbete al canal!